Estudiantes de diversas unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala continuaron con el rechazo a la reducción presupuestaria de 250 millones de quetzales hecha por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Esta manifestación inició desde el viernes anterior en la que instalaron todos para brindar atención y nutrición y odontología, como una muestra de lo que los estudiantes retribuyen al pueblo de Guatemala. El ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, informó que la reducción se dio después del análisis que hizo la Comisión, tomando en cuenta la disminución en la recaudación presupuestaria y que se han verificado saldos de caja que tienen las instituciones, entre otras. Para este jueves, el rector Murphy Pais se reunirá con jefes de bloque del Congreso de la República para discutir sobre el presupuesto 2018 y 2019 para la máxima casa de estudios.